El Cuerpo de Bomberos de Tunja es considerado uno de los mejores organismos de socorro del Departamento de Boyacá. A esta unidad de rescate ahora se han vinculado perros rescatistas e incluso se desarrollan cursos de carácter internacional. El entrenamiento de perros para buscar heridos y desaparecidos luego de una emergencia se ha convertido en uno de los pilares del Cuerpo de Bomberos de Tunja. A tal punto que hoy asisten a estas capacitaciones bomberos de otros países. Lanzamos un diplomado para Latinoamérica en el cual tenemos participantes de otros países, México, Guatemala, que también nos están haciendo las clases virtuales y los que pueden venir acá a Colombia a hacer clases presenciales para hacer los entrenamientos. Los entrenamientos son intensos y se desarrollan en terrenos con grandes dificultades para su recorrido y así aprovechar al máximo las capacidades de estos canes. Una experiencia bárbara porque no teníamos conocimientos de tener personas fallecidas y buscar en áreas igual personas fallecidas y pues ahora tenemos este diplomado. Ha sido de mucho aprendizaje y más que eso por mucha predisposición por parte del Cuerpo de Bomberos y por parte de Medicina Legal que nos ayudan con las muestras de los restos. Bueno, uno de los ejercicios de los canes que están en esta práctica es una persona viva que se encuentra en esta caneca. Ahí lo vemos, es un bombero de Guatemala, ahí está él y pues los perritos todos se someten a esta prueba. A uno de los últimos entrenamientos asistió Marshall, un perro dálmata que fue rescatado de las calles de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca y ahora hace parte del Cuerpo de Bomberos de este municipio y se prepara para convertirse en héroe. Y pues así como la gente los abandona y los deja tirados en la calle pues que encuentre personas que les encuentre pues un buen hogar y que además él pueda ayudar más adelante a salvar vidas. Hemos tenido dos emergencias en la cual mi perro ha podido participar y de ahí mi motivación para estar aquí. Las jornadas son intensas, pero tanto para bomberos como para sus perros el entrenamiento es como un día recreativo, especialmente para estos peludos que siempre están listos para salir al rescate. Eso los llena de felicidad. Dentro de los planes de este Cuerpo de Bomberos es crear un curso técnico para perros en rescate y búsqueda de víctimas vivas o muertas a las que cualquier persona podría vincularse con su perro. Desde la capital boyacense informó Jorge Torres para Enlace 13. ¡Gracias!